Tengo tanto adentro, pero me da miedo Cada día duele más cuando está lejos Ojito lleno, toma un pañuelo Que no habrá más llanto hasta que nos casemos Si todo fue oscuro, tu voz lo despejaba Con el alma rota no supe darte ala Me perdí en mis miedos pero ya no me ganan Te daría mi vida si la tuya se acaba Ojito lleno, hagan lo mismo Antes de despertar me parecía lindo Fue una tortura romperme a mí mismo Ojalá estés al final del laberinto Pero yo no aguanto Y lo único que tengo claro Que un error puede salir muy caro Y rendir no sería un pecado Pero no me aguanto No fui el que era cuando comenzamos Aún recuerdo cuando al fin cenamos Y el mundo no se veía raro Yo ya venía rostro Yo con mis ojos tristes y el corazón rostro O si malas decisiones no las noto Me preocupa no recuperar mi foco Mamá dice cuida tu unión interior Con paciencia y con amor Se siente desesperado Y solo quiere contención No tienes La culpa de esto tú no la tienes Ojito lleno, hagan lo mismo Ojito lleno, hagan lo mismo Antes de despertar me parecía lindo Fue una tortura romperme a mí mismo Ojalá estés al final del laberinto Pero yo no aguanto Y lo único que tengo claro Que un error puede salir muy caro Y rendir no sería un pecado Yeah Pero no me aguanto No fui el que era cuando comenzamos Aún recuerdo cuando al fin cenamos Y el mundo no se veía raro Y el mundo no se veía raro Yeah No